Digo que lo siento porque llevas esperando esta peli mucho tiempo. ¡Nos vamos al cine! ¡Hay Avatar 2, amigos! James Cameron regresa en diciembre con su epopeya de ciencia ficción ambientada en Pandora. Y aquí, familia de Vandal, hablaremos de la secuela del fin más taquillero del cine. Con un todo lo que sabemos. Avatar 2, el sendero del agua, nos promete regresar ante los Navi de un modo nuevo, con más descubrimientos sobre la cinta que cautivó a millones de personas en 2009. Un viaje de lo más espectacular hacia la alta tecnología del séptimo arte. Tomad papel y boli, porque el momento ha llegado. Esto es todo lo que sabemos de Avatar el sentido del agua. Y por cierto, dadle un fuerte like si os apasiona el mundo de los videojuegos. Suscribíos, dadle a la campanita y visitad nuestra web para estar al tanto de las últimas noticias, análisis, reportajes y guías. ¡Gracias por confiar! Y si estáis listos, ¡vamos allá! Archivo de reconocimiento, Alpha Centauri, satélite Pandora. Pues sí, familia de Vandal, regresamos a Pandora. Tras años de retrasos, cambios de fechas e incluso la adquisición de Fox por parte de Disney, James Cameron ha podido cristalizar su visión sobre Avatar y sus secuelas. El film que cambió la industria del cine en 2009 y que le arrebató el primer puesto a Vengadores Endgame como la película más taquillera de la historia, tendrá una segunda parte, Avatar, el sentido del agua, título oficial de esta continuación y la cual estrenó su tráiler hace pocos días, teniendo una repercusión sin precedentes en YouTube y en las propias salas de cine. Avatar The Way of Water, título original en inglés, es una película que está destinada a estar mirada con lupa para con su estreno. Es una apuesta muy arriesgada, sobre todo si tenemos en cuenta la recaudación de la primera entrega, superior a los 2.847 millones de dólares, y además que ha tardado ni más ni menos que 13 años en estrenarse desde la original. Esta cinta auspiciada por el todopoderoso James Cameron, director y creador de esta saga, es un proyecto personal que ha tardado décadas en gestarse. En otras palabras, se la juega, porque claro, hay controversia. Pese a que en los últimos años se ha convertido en un meme recurrente, la cinta logró buenas críticas y acabó generando todo un fenómeno alrededor de su universo. Realmente, o sea, estos sí que son 3D, bien hechos. Impresionante, los escenarios muy bien, el bosque ha iluminado, maravilloso. Es bastante espectacular, la verdad. Es algo que nunca había visto en un cine. Fenomenal, totalmente diferente. Porque daba igual que el guión pareciese bailando con lobos o el último samurái. La avatar manía estuvo presente durante años y a tenor del éxito del tráiler de la secuela, parece que el fenómeno está a punto de repetirse. Pero ¿con qué nos sorprenderán ahora? Solo intentamos ser honestos con lo que la gente amaba sobre el primer filme y llevarlo a nuevas áreas, como muchas de nuestras escenarios están en el océano. Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, nos narrará la historia de la familia de Jake Shally en Pandora, observando cómo los problemas que los persiguen desde algún tiempo los empiezan a amenazar de forma directa y qué tipo de sacrificios se verán obligados de cara a salvar a los suyos y su tribu con la ayuda del Clan Medcayina, culturalmente diferente a los Navi que habitan en las junglas. The Way of Water hará énfasis en los océanos del planeta, de ahí su sugerente título y como os contábamos hace unos meses, será más grande y ambiciosa que la primera parte. Se especula con la posible extinción de la humanidad y el regreso a Pandora de un equipo de soldados de la RDA aún más preparados. Donde por cierto, ¿os acordáis del personaje de Stephen Lang? Fijaos en su tatuaje, miradlo bien, una y otra vez, porque esto sí que es una sorpresa. No sé qué pensaréis vosotros, igual acertáis. Así como la importancia de Miles Socorro, el hijo humano adoptivo de Sally, que nació en una base militar en Pandora, interpretado por Jack Champion. Tendremos a más, como a Cliff, Cortis y repitiendo Sam Worthington, Zoe Saldaña, acompañados ahora de la gran Kate Winslet. Donde por cierto, como curiosidad, no solo comentaremos que ya trabajó con James Cameron en la todopoderosa Titanic, sino que superó el récord de apnea bajo el agua para una actriz con 7 minutos. Sí, ganando al mismísimo Tom Cruise. Esta peli va de nuevos retos de superarse a sí misma, y James Cameron siempre ha sabido trabajar muy bien con sus artistas, como a otra de las grandes, Sigourney Weaver, y nos hacen pensar muchas cosas, pero con imágenes como estas, nos dan ganas de, no sé, confiar en lo nuevo de Cameron. El director de Terminator comenzó a trabajar en Avatar allá por 1994, pensando en ponerse a ella tras el estreno de Titanic en 1997, y lo que parecía un salto lógico tras deslumbrar a todos con la historia del buque que se hundió en mitad del Atlántico tras chocar con un iceberg y a arrasar en taquilla y en temporada de premios, se frenó en seco. ¡Pare, Cameron! ¡Pare! ¡Pare! Avatar se retrasaría más de una década. El motivo para estos cambios de calendario, pues que no existía la tecnología necesaria para recrear su visión y decidió aparcarla, esperando pacientemente. En Hollywood llegaron a reírse del cineasta de mentiras arriesgadas, calificando su proyecto de imposible. Pero nunca debemos apostar contra Cameron, porque cuando se estrenó en 2009, las aventuras de Jake Salin lo cambiaron todo. Avatar fue nominada a nueve premios de la Academia, ganando tres, afianzándose en un apartado audiovisual apabullante, lleno de logros técnicos y mostrándonos las bondades del 3D en el ámbito cinematográfico. Y aquí, en el sentido del agua, se volverá a repetir la historia. ¿Otro vez él? Pues sí, familia de Vandal. Avatar 2 es una cinta que ha estado años en desarrollo y que ha implicado diversos desafíos técnicos debido al uso de tanques y piscinas gigantescas para la captura de movimiento subacuática. Ha sido una auténtica locura que se ha llevado a cabo en Nueva Zelanda y que ha implicado un presupuesto desorbitado. Pero con las nuevas películas de Avatar, Cameron está empujando esos límites técnicos logrados aún más, con un 3D con un alto rango dinámico, con alta velocidad de fotogramas y mayor resolución contando con Ultra High Definition o 4K en muchos cines, una mayor riqueza de colores y contraste en las imágenes. ¿Podrá volver el 3D a la gloria con esta nueva cinta? ¿Y qué te hace pensar que podrás hacer todo eso? ¡Te lo he dicho porque soy Cameron y puedo tardar 13 años en sacar una peli! ¡Y ahora tráeme un café! Además, no podemos dejar de mostrar cómo el director de Abby se las ha ingeniado incluso para que los dos trailers de ambas películas parezcan similares en sus secuencias de montaje. Y es que lo vamos a ver ahora mismo. A la izquierda el tráiler de Avatar 2, El sentido del agua, y a la derecha el de Avatar, la película del 2009. Se nota perfectamente la sincronía. Cameron lo tiene todo pensado. ¡Así es! En el tráiler también destaca la partitura del dos veces ganador del Oscar, James Corner y fallecido en 2015, la banda sonora de Pandora que ha sido ciertamente aplaudida. Y ahora, cuyo trabajo, ha sido continuado por Simon Frenkler, un sustituto digno del maestro que intentará seguir aportando esa magia. Avatar 2 no vendrá sola, ya que se han creado en paralelo cuatro secuelas que se estrenarán en los próximos años y que continuarán una saga que se extenderá a través de videojuegos, cómics, novelas e incluso parques temáticos. El juego Frontiers of Pandora será un ambicioso título de mundo abierto con mucha acción desarrollado por Ubisoft, que tiene en su haber la licencia y que ha contado con los creadores de The Division para orquestar este regreso de la licencia al ocio electrónico. Tras la secuela, llegará Avatar 3 en 2024, Avatar 4 en 2026 y Avatar 5 en 2028, siendo uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos que se recuerdan y una de las grandes licencias de Disney y la antigua Fox, conocida como 20th Century Studios. Avatar 2 se estrenará el 16 de diciembre de 2022 y ahí estaremos con vosotros, familia de Vandal. Esperamos que os haya gustado este vídeo y dejándoos en los comentarios qué os parece esta nueva película de James Cameron, de si es necesaria o no esta secuela, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos... muy pronto. ¿Puede que en Pandora? Es nuestra fortaleza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.